y la misma vaya supuestamente vos contestas en instagram la verdad y la verdad vaya deis y está enamorada del sobrino de yance y no 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 si o no así fácil no 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 para qué tanto porque no aquí vaya responde presentada baja vaya entonces no que sólo amigos como te vas enamorado de un amigo como otra pregunta ¿Ya lo llevaste a conocer todo Ahí para allá del monte? No, Daisy ¡Pollo! Ya le vamos a preguntar a Pollo Otra pregunta ¿Lo has llevado a tu casa a presentarlo con tu mamá? ¿Y al jardín de la edad? ¿Tanto así? Mire, hija, yo vi las cámaras Y vi los caminos para donde agarró ella Espere, entonces está O sea que eso va a salir Ese es una gran copiona Ajá, es una gran copiona Siempre vamos a comer pan O así, para que llevamos a la clase y todo Y le dije, mira, bebé, si hay camioneta Lleamos a la clase y a comer pan Y le dije, ay, mi tío me dijo No, me dijo, hoy voy a estar todo el día ocupada De que a la mexicana y mejor a la mexicana No, pero es que a la clase no me siente bien Cuántos meses tenía la chicle Que los alumnos no salíamos cuando nosotros hemos salido Y cuando yo pregunté Que si quería ir al Cerro Verde Fue la primera en decir yo Fue la última Y mire Yo admirado porque iba la Jayce y un chula Y va a Peggy Y todo fue para andar así No se le despegó nada, nada al bicho Por dios Y mire Fíjense que Fíjense que ya la vieron ustedes Pero fíjense que Pero fíjense que Allá cuando estaba Empezamos a decirle Beso, beso Cuando estaba tomando la foto Y le quedaba viendo así como Así ella Ella, él va Como estaba con la mascarilla Los dos va Ahí estaba Discutida Ajá Y andaban con la mascarilla Y se le quedaba viendo como Me lo das mi amor Y el bicho hacía como el maje Y así va ¿Cuál fue el rumbo de la chiquillín aquel día? ¿Y a qué hora estuvo aquí? ¿Qué le dije? ¿7 chambriales me llevaban en casa? ¿6 de la mañana? ¿7 de la mañana? Y un pajarito me pone Y dice Que hoy no descansen ¿Por qué? Dame la mañana La chiquillín La chiquillín La chiquillín Allá yo Con un cipote La naturaleza Vuela La selva Dicen que llegó a enseñar Le imagino Estaban jugando allá en el puente del pollo Grabando y yo todos aquí Quiero llevarlo a que viera como cataban los pajaritos Y de repente venía a grabar Y la mano con un amigo de la mano Y el niño nos dijo ayer que estábamos trabajando No me había levantado No hay más de 10 descansos 10 descansos es sagrado Yo era al que le gustaba la vez Y yo digo que son iguales ¿Se parecen? Entonces dijo a pedirme la llave Y le digo yo Me llega a bicha ¿Por qué me dice? No, para que me llegue a que vos te la fete en prasito Sí, que sea buena persona No, no, no Y yo que lo andaba en el señor Sí, sí, sí ¿Y cuándo le dice a un amigo o a los turcutores le ha dado tour? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya le dio a tema se quedaba la tira Pero cobrás Sí, es cierto Le dio tour también a Camaro A Camaro le dio tour también Le dio café Lo atendió bien Porque es buena samaritana la bicha O sea, digo que tiene esta bicha Que con los hombres que le gustan Es buena samaritana Con los que le gustan Entonces Daisy O sea Así te enamoras de fácil vos De un día para otro Bueno, te voy a hacer la misma pregunta de nuevo Daisy, ¿estás enamorada del sobrino de Jansi? ¿Hace de cuenta que es Instagram? No sé ¿Y que nosotros somos todos los seguidores de ti? Ajá, nosotros somos los seguidores Una pregunta cada uno Ah, sí, una pregunta cada una Vaya Primera pregunta Daisy, ¿estás enamorada? Sí Dele ese Pollo ¿Ah? ¿Hace lo mismo? No, otra, otra, otra Hacele una pregunta Daisy Dale ¡Rápido! Que tenemos que preguntar todo Daisy Ya vi que estás enamorada de su potencia Pregúntanos, afirmación, Pollo ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Es que no puedes encontrar nada de otro! ¡No venga uno! ¡Ah, vaya! Aquí la pregunta de mi sobrina Es amor o es amor a papeles ¡Ah, pollo! ¡Mire, le voy a decirle una cosa! ¡No soy tan interesada para los papeles! ¡Ambas cosas! ¡No! ¡No! ¡No importa! una señora es porque está enamorada y tanto le costó decir eso no le creo hoy te tengo otra pregunta de si cuánto crees que te va a durar ese amor que decir sentir te lo respondo yo te lo respondo yo lo que el destino diga hasta iba a durar eso no se llama destino hasta que otro llegue o sea un par de días más o menos hasta ahí va a durar no sería el destino otra otra ah 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 a la escena de la otra chiqui está enamorada de él le robaste por lo menos un beso de recuerdo y seguramente viste la forma que dijo no van a no era chiclín vos crees que allá y allá para qué lado según vos no te vio nadie lo que estaba haciendo y eso quería saber exactamente está diciendo que está hablando así como los primos que viene a las casas aquí pensamos chiquillín chiquillín vaya ese tour que le fuiste dar fue solo por amistad o por amor estas niñas pero yo voy respondiendo mejor fue por amor vaya yo le voy a responder también el nombre de la chiclín y mire fíjense que yo sí le pienso ser fiel verdad hasta que mi infidelidad lo permita norma pregunta para chiquillín vaya le voy a responder sus papeles maricet una pregunta para ella vamos a salir con él y vamos a formalizar la relación le voy a responder yo le voy a responder yo cuando él venga hasta preñada voy a estar ya vaya vaya déjale usted le voy a responder yo le voy a responder yo el estudio desgraciada vaya jajaja y bueno armando pero donde usted ya me olvido te levantó a ver otra vaya todavía no jajaja 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 jajajaja jajaja 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 pero es que no sabe ella no sabe diferenciar lo que quiere decirte que si está enamorada de él entonces de ponerle de ponerle te sentí enamorada voy a responder yo no te sigo amando vaya la suya